Vivir sin bacterias es imposible. A pesar de que generalmente son asociadas a enfermedades, su presencia en los ecosistemas del planeta permite la vida de la mayor parte de los organismos que conoces. Estas se organizan de forma más compleja de lo que podrías creer. De una de estas formas son las biopelículas. Pero, ¿qué son las biopelículas? Son comunidades de microorganismos de diversos tipos, que se relacionan de forma simbiótica y crecen en una gran cantidad de superficies. Como se ve en la imagen, las bacterias presentes en estas biopelículas producen una matriz de exopolisacáridos, una red de azúcares que forman una estructura que une organismos como diatomeas, arqueas y hongos en una misma superficie. En esta compleja red encontramos canales internos por los que fluye agua y sustancias necesarias para los diferentes metabolismo. Las biopelículas tienen un rol fundamental en la sucesión ecológica de los ecosistemas marinos, ya que colonizan superficies inertes como las rocas del fondo y genera las bases para el posterior asentamiento de especies como algas, invertebrados y muchos otros organismos que se benefician de estas comunidades. El objetivo de nuestra investigación serán las biopelículas, que son fundamentales en la sucesión ecológica y son el sustento de otros organismos. Al mar llega una gran cantidad de bloqueadores disueltos por dos formas, desde aguas residuales, ya que las plantas de tratamiento no separan los filtros solares, y por la abundancia de bañistas en verano. Muchos filtros solares, como la benzofenona 3, generan consecuencias negativas en corales, peces e invertebrados. Al ser mayormente hidrofóbicos, precipitan y se viacumulan. ¿Qué pasará entonces con las biopelículas? Para este proyecto nos enfocaremos en dos tipos de bloqueadores. Los convencionales, que usan filtros químicos que se absorben en la piel y transforman la radiación en calor, y los ecoamigables, que usan filtros del tipo físico que refleja los rayos UV, como el óxido de zinc, que se ha reportado como bactericida. Por esto nos preguntamos si las biopelículas se ven afectadas por los bloqueadores en el ambiente natural. Además, nos preguntamos a qué concentraciones ocurrirán estos efectos y si el bloqueador utilizado tiene alguna incidencia. Planteamos que los bloqueadores solares generan cambios en la composición y abundancia del biofilm costero, que varía según la concentración y el tipo de bloqueador. Nuestro objetivo principal es evaluar los impactos del bloqueador solar en el biofilm costero. Queremos definir el rango de concentración a la que se ve afectado, comparar el bloqueador tradicional con una alternativa publicitada como ecoamigable en el mercado nacional y evaluar los efectos a distintos tiempos de exposición. Para lograr todo esto, cultivaremos biopelículas a partir de agua de mar y las someteremos a distintas concentraciones de bloqueadores. Usaremos uno convencional, con benzofenona 3 como filtro, y uno ecoamigable, con óxido de zinc. Evaluaremos este efecto a 0, 24 y 48 horas de exposición. Después, determinaremos la cantidad de ADN de las muestras como indicador de la abundancia de microorganismos y se realizarán PCRs para conocer la composición de cada biopelícula. Esperamos que la abundancia de organismos en el biofilm sea menor a mayores concentraciones de bloqueador. Además, el bloqueador convencional tendrá un mayor impacto sobre el biofilm que se promociona como ecoamigable. Por último, la composición de organismos va a variar con el tiempo de exposición. El impacto antrópico afecta a microorganismos con acciones que comúnmente son consideradas inofensivas. La liberación de contaminantes a los ecosistemas marinos es multicausal y si esto no cambia, afectará su estructura hacia condiciones desfavorables para los niveles más altos de las tramas tróficas. Por esto se necesita llevar a este conocimiento un proyecto que rescate los beneficios de las comunidades de microorganismos y la relevancia del biofilm, el cual permite la mantención de los ecosistemas naturales. Nos preguntamos, ¿cómo diseñar soluciones en conjunto con las comunidades microbianas? En 2017, el lago Villarrica fue declarado zona saturada por clorofila A y fósforo disuelto, a causa de la piscicultura, la falta de alcantarillados, la sobrepoblación en verano y fertilizantes que llegan al lago. Del mismo modo, el 2019 se produjo un vertimiento de aguas servidas en la bahía de Puerto Varas, en el lago Yanquihue. El riesgo de esto es la eutrofización, que consiste en el aumento desmedido de nutrientes en las aguas. Si bien es bueno que las aguas estén nutridas, el exceso hace crecer algas y microorganismos en abundancia, disminuyendo la cantidad de oxígeno, lo que hace que las aguas no sean aptas para la mayor parte de los seres vivos y causa el deterioro del ecosistema. La bioremediación es el proceso que utiliza organismos vivos para transformar los contaminantes y retirarlos o atenuar su efecto en el suelo, agua y aire. Para mejorar esta situación, proponemos utilizar comunidades microbianas para limpiar de manera eficiente el agua, logrando devolverla a un estado natural e inocuo para el ambiente. Para el desarrollo del proyecto, nos inspiramos en el proyecto de título de Daniela Rojas, Shell, un soft robot sintético natural, acuático, oxigenador por movimiento y purificador por plantas. También nos inspiramos en las Strandbees del artista holandés Theo Jansen. Él creó esta nueva categoría de seres que a simple vista parecen criaturas vivientes, pero que en realidad son una obra ingenieril literalmente increíble. De este modo nace UCAU, un reservorio bioremediador, bioinspirado y bioconstruido para ecosistemas acuáticos que permite la proliferación de microorganismos y formación de biofilm para la limpieza de reservas de aguas dulces que hoy en día se encuentran contaminadas principalmente por residuos orgánicos. Pero, ¿cómo bioremedia? Por medio de elementos inertes, como por ejemplo las rocas porosas, que permiten el asentamiento de microorganismos, convirtiéndose en un filtro biológico. Así, UCAU otorga un ambiente propicio para que las biopelículas cumplan su función bioremediadora. Con la implementación de UCAU, buscamos cambiar la visión negativa que se tiene de las bacterias y los microorganismos, mostrando que tienen aplicaciones beneficiosas para el equilibrio ecosistémico. También proponemos una herramienta que logre limpiar las aguas contaminadas que es 100% camigable, abriendo líneas investigativas al respecto. UCAU es bioconstruido, lo que significa que todos los materiales que lo componen son naturales. Por un lado, coligüe para la estructura y para la vela, nanocelulosa proveniente del biofilm de kombucha. Por otro lado, micelio para darle flotabilidad, mientras que la estructura inferior, junto a otros componentes, son de biocerámica. Las pruebas iniciales desarrolladas nos permiten proyectar un buen desempeño. Sin embargo, son necesarios ensayos y testeos en terreno para asegurar sus cualidades estructurales. En esta oportunidad, se experimentó específicamente con la biocerámica, fabricada a partir de alginato, cáscara de huevo, agua y calor. Para esto necesitábamos testear sus propiedades, por lo que las sometimos a ciertas pruebas. En el primer experimento, se sumergió la biocerámica en agua. En el segundo, se agregó materia orgánica para analizar su capacidad de formar biofilm. Y en el tercero, se puso la biocerámica en agua estancada, mientras se oxigenaba. Los resultados comprobaron que es insoluble, inerte y que permite la biorremediación. Como mencionamos, para el mecanismo de oxigenación, tomamos como referente a Janssen. Para entenderlo, es muy importante que miren con atención la estructura del video. Este utiliza dos velas conectadas a través de tubos al eje principal. De esta forma, el movimiento de una vela provocado por el viento activa el eje principal haciéndolo rotar. Esto mueve a la otra vela por consecuencia. Así, se transforma el movimiento circular en uno lineal. Ukau, al tener solo una vela, necesita utilizar dos ejes con movimiento circular que se mueven de manera sincronizada. Estas están conectadas a una de las aletas a través de la pieza triangular. Así, la aleta pivotea en un eje y, gracias al diseño de la pieza, es capaz de utilizar el movimiento horizontal generado por los ejes. De esta manera, cada aleta se conecta con su pieza triangular respectiva y es necesaria una posición helicoidal para que cada corrida gire desfasada de la otra. Esto permite que el viento siempre esté empujando una aleta y mantienen el mecanismo en constante movimiento. La biocerámica, que está bajo el agua, se conecta al mecanismo a través de unos brazos que descienden desde los ejes y siguen su mismo movimiento circular. De esta forma, permite a su vez la bioremediación. El año pasado, estudiantes desarrollaron bollas inteligentes para medir la contaminación del lago Ranco. Esto demuestra un interés genuino por parte de los residentes de enmendar el daño hecho hasta reservas de aguas. Y notamos que el interés es general, es decir, sin rango de edad. A partir de esto, nos preguntamos cómo podíamos incluir a la comunidad. Con esta pregunta en mente, desarrollamos nuestra divulgación. Al igual que EcoScience, el laboratorio móvil viajará visitando colegios y realizando actividades con estudiantes de séptimo básico. Durante los fines de semana, se realizarán actividades en la costanera orientadas a las familias. En esta instancia, los estudiantes toman muestras de lago y observan por microscopio los microorganismos que viven en el lugar. El UkiLab se moverá entre lagos contaminados y se dispondrán los elementos necesarios para las actividades. La segunda etapa consiste en talleres de fabricación de biomateriales que se realizarán en las plazas principales de cada ciudad. Los materiales para estos talleres se obtendrán de contenedores para la recolección de materiales orgánicos disponibles en diversos sitios de la ciudad. En la última etapa del proyecto, se propone el lanzamiento de bukau y bolas de biocerámica en los lagos, incentivando la participación en familia. Para finalizar, se proyectará una pieza audiovisual con la recopilación de material grabado durante las etapas anteriores. Este proyecto es una oportunidad para la colaboración de la sociedad con los microorganismos y proponer soluciones inspiradas en la naturaleza. De igual manera, es necesario empezar a ser conscientes y ver cómo afectamos a la comunidad microbiana, junto con crear instancias de participación y vínculo con estas formas más desconocidas del ecosistema.